vale el silencio por aquí ¿qué? 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 ¿cómo cojones has llegado aquí? 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 se me apoya un poco pero bueno a veces ocurren este tipo de cosas tú 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 ¿qué? 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 Vamos a ver ¿Por qué se esconde por aquí? ¿Por qué se esconde por aquí? ¿Se me fue? Pues va a haber uno, al menos por mi parte No te hagas payaso mi hijo Ya te tardaste mucho Caballero buenas tardes Caballero ¿Cómo estás? He tenido una noche un poco larga, pero a veces ocurre Queda un cafecito, ¿por qué se llega más larga? La noche, el día De hecho que sean tres, mejor ¿Sí? Tres cafecitos, claro que sí ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo está, mija? He venido a verlo Cuatro y medio Cuatro y medio sería, ¿cierto? Sí, mejor Sí Sí, mejor ¿Cómo se llama usted, oiga? Yo no lo conozco Mi nombre es, eh, Víctor Víctor, sorry Víctor, sorry Mucho gusto Yo soy Don Chilo Un placer, señor Chilo Eh, es cierto que no lo he visto por, eh, la taberna últimamente No, no, he estado un poquito ocupado, descansando, porque estos cabrones me tienen loco Ya, tengo que descansar Da, 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 a veces ocurre Sí, mi hijita, ¿te sirvo algo? ¿Quieres un cafecito o algo? Un cafecito o algo de comer y una sonrisa ¿Una qué? Importante Y una sonrisa Una sonrisa Ah, yo siempre tengo sonrisas, mija A ver Trenca un buen día Son, sonrisas para ella, a nosotros insultos, ¿no? Una verdadera Привет, señorita Buenas, Víctor ¿Cómo te encuentras? Mirando los últimos formes Ah A ver ¿Algo de interés o...? Si yo, ha empezado niebla aquí Sí, tengo que hablar con Finn, que creo que sé Reconocería esa barba como que estoy en el cielo, a ver Ah, hablando de rey de Roma Que por la puerta suma y en el trono se sienta Que por la puerta suma y en el trono se sienta Tirás para la casaria Eh, voy Vale Sí, cuidado Mejor Y hola, eh, por cierto, hermanita Voy a saludar de vez en cuando Me voy a saludar de vez en cuando Me voy a saludar de vez en cuando Curriazo Bueno, en inclusión que me tengo que tomar 42 cafés para no morir hoy Bueno, ya te de uno Me faltan otros 41 Ya, porra Ahora tengo 20 Ya, este sí Creo que si me tomo esos 20 igual Belinda me mata por el tema de... Ah, por cierto, Finn ¿Sabes que posiblemente tenga anemia o algo así raro? Pues ya sabes lo que tienes que hacer A ver, de momento me estoy tomando la medicación que me ha arrestado Belinda Intento... Estar lo menos estresado posible De hecho ayer por eso me estuve todo el rato haciendo papeleos Me estresé un poquito Sí, pero... Al fin y al cabo estaba ahí con el... La musiquita de fondo Que si... Ir soltando a Thomas cuando me estresaba Pues bueno Me he relajado un poco Bueno... Con que te vayas recuperando poco a poco es lo máximo He estado a punto de cuando he llegado a mi hermana de evitar lo del día más senso Pero es que igual me apega Y no me apetece No, 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 no Por lo que he estado escuchando en su voz Creo que no es lo mejor No, pero no es lo mejor nunca Eso... Tengo claro ya, compañero Nunca es bueno decirle nada a mi hermana Bueno, mi trabajo es estar bastante lejos de la zona Así que no tengo mucho problema Excepto cuando se lo digo yo Por cierto, creo que no nos han presentado ¿Cuál es su nombre, caballero? Víctor Sorin Víctor Sorin A ver... Nos hemos visto varias veces Pero sí que es cierto que... Eh, sí, creo que casi le multo Pero... Eh, da, 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 da Justo ayer Es que si no... Cierta... Cierta muchacha se me hubiese perdido Sí, sí Eh, bueno eso Un gusto Liam Anderson Por desgracia El hermano de la... Señorita Marshall Pues venga, cuidado que está justo detrás de usted Lo sé, lo sé Ay, Dios mío Espero que no acabe usted como yo Sin pelo y estresado Yo estoy bastante bien, a decir verdad Eh... Deja de estar un rato y... Eh, por cierto, Finn Luego cuando tengas un rato Tengo que hablar contigo Sobre unos... Quehaceres Y lo mismo, Diego Cuando mi trabajo no lo delimite Lo que tengo entre las piernas gorkas Me tomaré un descanso Hasta entonces pues me tocaré Mostrarle a la gente que no... A ver, yo que conste que Únicamente he dicho que se tomen unas cuestiones, eh No, no, no No se refiere a ti gorkas Se refiere a 482 personas más Que... Por lo visto les molesta mucho Que mi hermanita sea el cargo Eh, yo... Si te digo la verdad A mí me da igual que una mujer Esté súper... Más arriba que yo La verdad es que me da igual Ya, yo... Por eso digo que no se refiere a ti gorkas Yo con que... A ver... Entenderme, ¿vale? Yo con... Que esa persona loco bien Y... Me parece muy bien Me parece muy bien Así que... No... Yo busco que las cosas se hagan eficaces Eh... Lo he dicho, mira Claro... Me noto un poco cansada... Elementalmente Yo me cojo ya a ver si... En tu caso unas... Unos días de descanso o de vacaciones Y... Y... No... No... Aparte también... Por culpa de lo que pasó ayer Que Kunta empezó ya a meter... Bastante cizaña contra los saves Claro... Solo porque le hemos... Interrogado... Y... Ha dicho la verdad... Directamente ha dicho la verdad... Y sí, admitió que se juntó con gente no adecuada Pero ya sabes... Está pidiendo comida hasta... Hasta las ratas, imagínate... Que... Te iba a decir que... Eh... Voy a necesitar el dinero... Que tengo en el banco 50 dólares... Vale... Lo digo por el tema de pedirlo... Eh... La munición... Que estuvimos hablando, ¿sabes? Sí, sí... No... Tranquilo... Eh... En cuanto esté aquí de nuevo... Ya... Ya se lo pediste, ¿no? Sí... Se lo he aumentado un poco cansada... Para que se den cuenta... Y... Y... Luego pues... He estado con el MC... Directo... Voy a dejarla tranquila... No queda nada raro... ¿Sabes? Sí, no, no... No, no... Es entendible... Eh... Bueno... Estamos aquí todos... Ya sabéis... Un poco... Bajada de... La voz... Ya, tal... No te confirmaría... Pero no tengo ni puta idea... La verdad... Mira... Me va a poner un poco más de esto... Si te digo, ¿vale? Voy a hablar tranquilo... Vale... Porco más... Y... Y se lleva por talante... Al compañero... Vaya pelo de mierda... Me llevas, cabrón... ¿Me has escuchado? ¿Me has escuchado? Sí... Pues... La próxima vuelta... Bueno... Pues entonces... ¿Usted mejor nos hable o que... No vaya a ser? No, no... Yo solo... Os voy a comunicar esto... Para que lo sepáis... Luego se lo digo también... A la propiedad de Marcel... Eh... Nos han... Bueno... Hay un informe... De que el señor Adam... Le han amenazado con... Aquí... En Blackwater... Los dos sospechosos... Que es Daniel Vázquez... Y... Alana Iglesias... A punta de arma... Cuando él soltó... El comentario de Chalequito Marillo... Sí... Directamente... Se autodelataron... Delante de un civil... Y aún puedo decir más... Alguien que es... Residente de Tumbleweed... Bueno... Residente no... Que es... Nació allí... Es un ciudadano de Tumbleweed... Eh... Es aquí... También... También me enterré de otro tema... Ah... Es posible... Ah... Eh... ¿Quién nació en Tumbleweed? Eh... Eh... Adam nació allí... Pero no... Apenas residió allí... Se vino más pa' aquí... Vale... Creo que necesito otro café... Porque pensaba que te referías al... El señor este... No... No... Os voy a dejar todo en claro... Eh... Daniel Vázquez como... Alan Iglesias... Hacen lo de siempre... Vacilarle a la gente... Y cuando... Alan soltó el comentario de Chaleco Marillo... Para ver la reacción... Directamente le apuntaron a... Con armas... Uno escopeta... Y el otro una pistola... Justamente en la esquina de este... De esta calle... Dirección hacia la pastelería... Por suerte está en el informe... Por parte de Thomas... Porque se lo comentó a Thomas... Ah... Y digámoslo así... Que... Esta gente también... Estos... Estos bandidos... Hicieron algo más... Asaltaron a los corbuches... En armadillo... Mierda... Chicos... Por qué asaltarían a un maquinista... Cuando va a ir a reparar su tren... En armadillo... Dinero... Eh... No... Estaban haciendo dos preguntas... ¿Dónde vive Eli Blackbrook? Ajá... Y... Dos libros... ¿Dos libros? ¿De qué? Muy bien... De alcohol... ¿O Eli se me tiene un problema? ¿Y ahora me oyes Gorka? Buf... Te oí... Very thank you... No tengo el chat, pero... Sí, sí, sí... Por eso levanto... Necesito un café más fuerte... Yo... Yo... No hace falta que me respondáis como tal... Lo que me refiero... Los dos encapuchados... Es la misma descripción... De las veces que han hecho... Robos últimamente cerca de Blackwater... Y movimientos extraños... En los alrededores de armadillo... Como también por... Eh... San Dennis... Por lo que pasó con el señor Ricardo... Vale... Eh... En este caso... Ahora sabemos... Cien por cien... Que están intentando... Como provocar... Una guerra... Oficialmente... Vale... Quieren destronar Tumblewitz... A la mala manera... Eh... Buenas, Katherine... Eh... Te voy a comentar lo mismo... Porque me han dado... Una buena información... De hecho... Una de verdad... De las que necesitamos... Si o si... Eh... Uno ya está en un informe... Eh... Y lo voy a comentar igual... Eh... A Thomas... Le comentó a Adam... Que... Tuvo un problema... Con Daniel Vázquez... Y con Alana Iglesias... Pues nos soltó un comentario... De chaleco amarillo... Se pusieron... Tan hostiles... Que la apuntaron con armas... A la caja... Aquí en Blackwater... Así que nos ha... Como... Hecho el favor... De saber que son ellos... Del grupo... Luego... Asaltaron a rascabuches... En el armadillo... Cuando estaba reparando el tren... Porque ahí es donde reponen... El carbón y el hierro... Dos encapuchados... Con las mismas descripciones... Que las veces de este grupo... Ropa negra y todo eso... Que lo voy a poner también... Un informe ya... Y preguntaron dos cosas... Catherine... Esto nos va... Nos afecta mucho... Por desgracia... Eli está metido en el problema... ¿Y cómo está metido en el problema? Dos libros de alcohol... De... Únicos... Entonces... Me está diciendo... Que un salimiento... Tiene dos libros de alcohol... Únicos... Supuestamente... Y dos encapuchados... Bien armados... Y un por encima... Preguntando dónde vive... Ah... Vale... Eh... Fin... Vale... Fin... Me vamos a hablar en privado... Tú y yo... El esto... Hizo por un café en la taberna... Si... Hay cafés... Aviso... Yo... No voy a dar una vuelta... Antes de que me vayas... Te voy a dar algo así raro... Buenas tardes... Eh... Compi... ¿Hm? ¿Tuviste salvo dentro de la casa? No... En la casa estaba vacía... De acuerdo... Lo... Lo único que sabemos... Es sobre... La segunda vivienda... Es que en efecto... Es una casa... Y... Eh... Justamente al llegar... Llegaron dos caballos... Eh... Que eran aquellos... Básicamente... De acuerdo... Eh... Como te dije el otro día... Tienes total libertad... Para entrar... Como para salir... De acuerdo... Lo tendré en cuenta... Y si hace falta... Eh... En este caso... Por parte un ejemplo... Dispara... Dispara... Te doy el permiso... Hmm... Perfecto... Si... Si que es cierto... Que me falta... La mitad de su terreno... Por investigar... No se preocupe... Tiene... Puede estar el tiempo que usted quiera... En... En... En mi casa es su casa... Básicamente... Eh... Perdón... No es mi culpa... Que si me lo mando... Si me lo mando... Gracias... Mejo... Te agradezco mucho... Eh... Katherine... Como que Katherine... Si aquí no... Se ha reconfundido por las trenzas... Como que Katherine... No... Como... Brosselin... ¿Cuánto era... Don Chilo... Como me... Me rega el pelo... Y cabello negro... Brosselin... Si... Su compañero... Le ha llamado a mi hermano... Dígale por favor... Que no... Lo repita más... Se lo estoy... Diciendo... Pero él insiste... Ahí tiene... No... Tengo... Me está salvándote la vida... Que llevo mucho tiempo... Si alguien más... Persona... Entonces... Sobre todo que pida a Katherine... A ver... Lo suyo sería... Que fuese el propio agente... Y se lo dijese... Se lo he dicho... Pero el problema es que no... Entonces... Sí... Tendría que ir... O a un oficial... O a la propia... Mar... Mar... Al... Al... ¿Ves? Al final sí que sé decir mal. No lo voy a repetir. ¿Todo bien? Sí, voy a... De hecho, no se preocupe, ya he comprado por usted. ¿Se asegura que todo está bien? ¿Puedes hacer una cosa que tiene que... ...se pintar ahí? ¿Dónde está esto? ¿Eso también tiene que pintar ahí? Eh... Posiblemente. ¿Dónde está esto? Era atrás como sería. Ah, entonces sí. Tiene que estar ahí atrás. ¿Vean? ¡No! ¿Vean? ¡No! Es mejor que él, y no para decirle eso. No, 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 no. No, no, no.